Bienvenidos a primera fila, hoy te presento una triste noticia. Se confirmó la partida del reconocido actor Edgardo Román, padre de Julián Román también actor. En la mañana de este viernes se conoció una noticia que enluta al cine. El teatro y la televisión en Colombia. A los 71 años, falleció el reconocido actor Edgardo Román. El actor luchaba contra un cáncer desde hace varios años. La entidad Pro Imágenes Colombia lo reseña como uno de los artistas más polifacéticos del país. Inició su carrera en 1971. Participó en más de 20 montajes teatrales que han estado en numerosos festivales internacionales de teatro. En 22 películas y un gran número de telenovelas y series de la televisión colombiana. Durante su paso por la televisión, hizo parte del elenco de los pecados de Inés de Hinojosa en 1988. La Baby Sister en el 2000. Amor a la plancha en el 2003. La saga Negocio de Familia en 2004. Los Reyes en 2005. Hasta que la plata nos separe en 2006. Pura Sangre en 2007. La serie de televisión española Operación Jaque en 2010, entre otras. En cine también participó en producciones como Ayer me echaron del pueblo en 1982 de Jorge Gaitán. Cóndores no entierran todos los días en 1984. La estrategia del caracol en 1993 y águilas no cazan moscas en 1994 de Sergio Cabrera. La toma de la Embajada 2000 de Ciro Durán. Un legado artístico nos deja este actor. Triste partida hoy 7 de enero.